Yo alabo y glorifico a Dios. Si encontrara otro Dios, mejor que el mío le sirviera, pero no hay otro. No hay otro Dios como mi Dios. Yo le doy gracias a Dios infinitamente por ocupar este lugar. Le doy gracias al Pastor Sergio González por la oportunidad de subir a este lugar. Y vuelvo a Dios para darle las gracias porque me ha traído un mensaje de esperanza. Yo no recuerdo haber hablado nunca con la directora del servicio. Quizás sí, no recuerdo. Y parece como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Yo creo en la obra del Espíritu Santo. Yo no creo en un montón de cosas, pero creo en el Espíritu Santo. El título de mis palabras esperanzadoras, como dije, es en Dios hay seguridad. Has tenido muchos trabajos en la vida y lo has perdido. Y en medio de tanta incertidumbre y miedo, porque aquí nada es eterno, todo pasa, el mensaje esperanzador que te quiero decir, mi amigo, es que Dios es seguro. No hay casualidad, no hay accidente. Te puedes acercar a Él con un millón de problemas que por encima de todos ellos se para el Salvador de mi alma y te dice, ven a mí, los trabajados y cargados, que los hago descansar. A su nombre sea la gloria. Países enteros que eran unidos por lazos de amistades profundas, hoy se pelean y son enemigos. Parejas que se juraron amarse con amor eterno ante el altar, hoy se odian y son enemigas. Pero por encima de todo parece pararse alguien superior a los problemas, todopoderoso, lleno de amor y de misericordia. Y te dice, el cielo y la tierra pasan, pero mis palabras nunca van a pasar. Son muchos y variados los problemas que tenemos. No nos alcanzaría un libro para enumerarlos. Si te sientes solo, si te sientes triste, si el diablo te ha quitado lo que más valor tiene para ti, déjame decirte, al seguro, llégate a Jesús, Él será una buena compañía. Si has llorado de manera tal que la fuente de tu lágrima parece secarse, déjame decirte, no hay manos tan expertas en enjugar tus lágrimas que las manos de Jesús de Nazaret. Si estás enfermo y parece tu enfermedad no tener salud, déjame decirte este mensaje de esperanza, en Cristo hay sanidad. ¡Aleluya a su nombre! Hay un refrán que dice Dios aprieta, pero no ahoga. Yo creo en los reflanes, pero no creo en este. Todos los reflanes están llenos de lógicas, proverbios llenos de lógica. Mi Dios ni aprieta, ni ahoga. ¡Mi Dios alivia! ¡Y afloja! Si las tristezas de la vida y las pruebas de la vida te han llevado hoy a una tristeza inmaculada, increíble, déjame decirte que quien vino a matar, a robar y a destruir es otro. Mi Cristo vino a dar vida y vida abundante. La ira de los dioses antiguos era terrible para calmarla. Muchos pedían sacrificios humanos, víctimas de niños recién nacidos. la ira de mi Dios que se tarda en airarse se calma fácil. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no se trata de velas, ni de misas, ni de ceremonias religiosas, ni de penitencias, ni de restos aprendidos. Aquí se trata de arrepentimiento y fe. Dios no quiere holocausto ni sacrificio dice el salmista en el Salmo 51. Si él quisiera sacrificio y holocausto dice David yo se lo diera. Dios lo que quiere es un corazón arrepentido al cual él no desprecia. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Un corazón arrepentido al seguro al seguro Dios no lo desprecia. Y hay un montón de promesas. Muchas son las aflicciones del justo pero de alguna de ellas de todas. Muy perdón. de todas me librará Jehová. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que me endigue pan. me gusta la versión popular cuando traduce he tenido 10 años he tenido 20 hoy tengo 80 y no he visto un justo que me endigue pan. en Dios que hay seguridad. seguridad. Todo falla todo cambia todo está en constante movimiento pero mi Dios permanece inmutable. quiero ponerles en pantalla un versículo de Éxodo 6 versículos 6 y 7 por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová siempre que hay una promesa y tiene el sello de Jehová darlo al seguro Abraham es probable que haya titubeado y Dios siempre decía yo soy Jehová el que te saque de Ur de los caldeos una promesa con el sello de Dios dada por hecho yo soy Jehová y yo te sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto en el castellano este versículo no tiene la riqueza que tiene en el hebreo yo quiero poner en pantalla los los cuatro verbos que acabamos de leer en la versión reina valera sacaré libraré redimiré y tomaré estos están en futuro en hebreo vejoselti veixati vejalti no sé mucho de hebreo baragarti no mire 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 la riqueza del hebreo saqué libré redimí y tomé hay un error ahí porque en hebreo está en pasado lo que para el hombre no es un hecho para Dios y lo es esto es una seguridad que solamente tiene el cristianismo mi amigo las peticiones que tengas presentada ante Dios en oración sonríe y canta de alegría porque ya Dios dijo que sí el miedo y la incertidumbre que te puede caracterizar por un futuro tedioso y sin esperanza créeme créeme mi amigo en Cristo Jesús ya se hizo realidad tú estás llorando todavía cuando el cielo ya celebró tu triunfo tú estás esperando porque estás sujeto a tiempo y espacio la respuesta del todopoderoso pero ya los ángeles cantaron tu victoria porque mi Dios vive en la eternidad y vive el futuro como un eterno presente a su nombre sea la gloria cuánto le da una ben gloria al Señor para ti será para mi Dios ya fue el cielo lo da por hecho porque mi Dios no falla en él hay seguridad cuánto lo creen el sufrimiento en las manos de mi Dios tiene un límite en las manos de otro Dios o en las manos de un hombre puede durar toda la vida pero en las manos de Dios tiene un límite el profeta Jeremías le hace una carta a los cautivos en Babilonia la gente que Nabucodonosor llevó a Babilonia pensaron que pasado mañana nos vamos Jeremías les dice no planta viña edifiquen casas llévense bien con la gente que ustedes van a estar en Babilonia 70 años pero al cabo de los 70 años ni un minuto más ni un minuto menos Dios le pone límite al sufrimiento al cautiverio de Israel le puso límite a tu problema y a tu prueba le pone límite al Señor muchas son tus lágrimas mucha es tu dolor mucha es tu tristeza pero cree y apunta en tu corazón esta promesa no reposará sobre la tierra de la heredad de lo justo el dolor y la iniquidad para siempre no va a reposar mi amigo Dios quitará la impiedad de tu casa Dios quitará la impiedad Dios quitará el dolor y la tristeza porque hay un límite y cuando Dios dice hasta aquí hasta aquí ¿cuántos alaban el Señor? 400 años en Egipto y en el año 399 llegaron las plagas que duraron un año pero cumpliéndose los 400 años en el reloj de Dios Israel salió de Egipto tu problema tendrá solución tu situación tiene esperanza no está en la mano de un hombre está en la mano de un Dios que pone límite al castigo el Dios en quien yo creo no tiene promesas para esta vida tiene promesas para la otra vida dijo Cristo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino y soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto ¿qué pasa? yo quiero comparar comparar el peso de las palabras de Cristo con el peso de las palabras de la segunda religión en cuanto a adectos que es el Islam la mayor es el cristianismo detrás del cristianismo está el Islam yo quiero poner en pantalla dos versículos que habla el Corán el libro de los musulmanes quien profesa una religión diferente al Islam no será aceptada y en la otra vida se contará entre los perdedores el Corán señala claramente ¿acaso el hombre piensa que no juntaremos sus huesos? claro que sí somos capaces de recomponer sus dedos y todos sus miembros cual estaban Corán en la página de la resurrección bueno ahí están los números ese es el peso de la palabra de un hombre llamado Mahoma que por revelación escribió el Corán y si ustedes no creen que podremos juntar sus huesos y arreglar sus dedos y ponerlos como estaban ¿qué apoyo moral me da un hombre que sus huesos yacen en la tumba y no ha podido resucitar todavía? ¿qué apoyo moral me da el líder de mi fe que sus huesos no están en la tumba? el apoyo moral que me brinda Jesucristo dice que el líder de mi fe está vivo y que un hombre como Hock antes que la pluma impidada de Moisés escribiera el libro de Génesis muchos creen que Hock fue el primer libro que se escribió un hombre como Hock escribió yo sé que mi redentor está vivo y que después que mi carne se deseche mis ojos verán al Señor gloria al Todopoderoso esa es la garantía del cristianismo no voy a resucitar porque lo dijo Cristo ni van a resucitar porque lo dijo Mahoma yo voy a resucitar porque Cristo está vivo el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen para defenderles no visita a Dios con su ángel a sus escogidos esporádicamente el ángel de Jehová tiene su campamento al lado de los que le temen para defenderles ¿cuántos lo creen? hay una muralla hay una muralla imbrincable hay una fortaleza entre nosotros y los demonios que no se puede perforar con nada porque Dios cuida a sus hijos a su nombre hacia la gloria viví en cinco años en un lugar en Matanza llamado San Pedro de Mayabón y frente con frente esta casa la compró la iglesia y quizás no tuve en cuenta estos detalles frente con frente a la iglesia había un salón de hechicería frente con frente casi puerta con puerta todos los días a las once de la noche un hombre que se llama Oriol digo su nombre porque lo de Dios tiene que ser claro salía con un cubo de agua y la botaba en la puerta de la iglesia todos los días todas las noches botaba un cubo de agua y nunca supimos el misterio de esa agua hasta que un día en un culto de testimonio y oración sin corriente recuerdo llegó Oriol con una vela encendida para alumbrar el culto y en una de las oportunidades que dimos para dar gracias a Dios en testimonios especiales separó el hombre separó el hechicero separó el brujero separó el demonio y dijo el misterio del agua desde que ustedes se mudaron para acá mi trabajo no ha tenido éxito y yo he echado agua y yo he llamado a los brujos y yo he llamado a los demonios para que atenue y castigue y maldiga esta iglesia cinco años y no he podido porque es mayor el que está con ustedes que el que está conmigo cuánto da gloria al señor contra el cristianismo no hay brujo no hay demonio no hay poder no hay potestades no hay gobernantes no existe algo que se levante en contra de mi fe mi fe es más poderosa que todos porque está basada en un Dios todopoderoso y a ese Dios la honra y la gloria dice el salmista hay un escudo protector que va es mi escudo alrededor de mí no hay manera de aguberiar ese escudo no hay manera de golpear ese blindaje no hay manera y por qué si el cielo vive mis victorias antes que yo las disfrute si el cielo pone límite al sufrimiento si el cielo me ofrece vida más allá de la muerte si el cielo es más poderoso que los brujos y los demonios porque hay personas que desertan de la fe porque hay personas que se van porque hay personas que apostatan en el peor de los casos y se convierten en enemigos del cristianismo ¿por qué? si es que hay una muralla si es que hay ángeles que me cuidan si es que hay un escudo si es que aunque mi padre y mi madre me dejen con todo Dios me recogerá mi amigo de afuera hacia adentro no es el problema el problema está de adentro hacia afuera el escudo no lo rompe nadie la muralla de Dios es una fortaleza no la rompe nadie de afuera hacia adentro pero de adentro hacia afuera somos vulnerables Dios creó una capa la llamada capa de ozono para cubrir la atmósfera y durante miles de años los rayos ultravioletas del sol no han podido quebrar esa capa y hoy está rota como se rompió de adentro hacia afuera no la rompió los rayos y la rompió el hombre con sus gases hay una máxima que dice división interna derrota externa unidad interna victoria externa si están divididos tus pensamientos en querer agradar a Dios y agradar al mundo tu vida interna está dividida resultado final derrota externa si tu vida está unida en un mismo propósito y agradar aquel que te tomó por soldado resultado final victoria externa dilo conmigo mi amigo para que te lo aprendas división interna repítelo conmigo división interna derrota externa unidad interna victoria externa lo que no hizo un oso un lobo un gigante ni aún el suegro a la victoria se lo hizo una división interna el oso lo desguazaba el león lo mataba al gigante lo destruyó Saúl no lo pudo matar sin embargo un día su división de pensamientos lo llevaron a la ruina y es que el cristianismo además de tener la seguridad que les dije le falta la segunda parte al título de este mensaje tú tienes que estar alerta Dios da seguridad quiero que ustedes lo escriban muchachos Dios en Dios hay seguridad pero tú tienes que estar alerta con toda la seguridad del mundo con toda la seguridad que ofrece Dios no es suficiente la vida es una guerra dicen los filósofos griegos la vida es guerrear un pensamiento político para vivir en paz es necesaria la eterna la eterna vigilancia eso dicen los políticos si usted va a mi país va a encontrar propagandas de esas por todas partes por aquí no pasarán ¿verdad? por aquí no llegarán somos más fuertes que el enemigo con la guardia en alto ¿cuántos se acuerdan? porque esa propaganda política ha hecho posible que el sistema se mantenga en pie el precio para vivir en paz es la eterna vigilancia y me queda claro que el evangelio a los gentiles nació en casa de un militar no nació en casa de un deportista ni de un médico como diciendo que la pelota y el fútbol y la medicina es un ejemplo a seguir no nació en casa de un guerrero de un militar como diciéndome el señor otra vez de un simbolismo el cristiano verdadero tiene que luchar Dios te da seguridad pero tú tienes que estar alerta dice Cristo que hay una casa desocupada y vacía no vive nadie ¿y cómo está la casa? adornada y barrida ¿por qué si no vive nadie está adornada y barrida? porque hay apariencia de que vive alguien pero no vive nadie está desocupada como dice el señor adornada y barrida ¿habrá alguna casa aquí hoy desocupada? adornada y barrida una casa donde no vive nadie pero que el adorno y el estar barrida significan que todavía se congrega que todavía conserva valores que no ha perdido todavía no dice manas palabras todavía se viste honestamente pero la casa está vacía va el enemigo y busca siete peores y la casa vacía viene a ser peor que al principio la palabra griega que Jesús usa ahí es chocholacio significa soldado que se durmió en la guardia no te duermas no te rindas porque el que me cuida a mí no duerme el que me cuida a mí no duerme día y noche está despierto el señor para venar por su pueblo yo quiero terminar usando las palabras de Pablo cuando dijo prepárate para el día malo la vida gusta tomar por sorpresa a los desapercibidos prepárate para el día malo tomas un paraguas y sales a la calle y no llueve dejas el paraguas en la casa un diluvio sucede no sucede porque casi nunca sucede aquello para lo cual estamos preparados si tú y yo nos preparamos para el día malo y abrimos nuestros ojos la victoria será nuestra y creo que es una máxima universal que está en la compañía de seguros conozco una amiga que vende seguros en Atlanta y me dijo que era un pensamiento universal de los seguros asegúrate así dice la máxima asegúrate porque aquello para lo cual estás asegurado nunca te acontece claro lo hace la compañía de seguros para vender seguros no aseguras tu carro accidente no aseguras tu vida te enfermas no aseguras tu casa se destruye y en la parte espiritual si aseguras tu vida contra las acechanzas del mal es probable que eso nunca suceda quiero terminar con este último consejo guárdalo contigo hay dos instintos básicos en la vida que es lo que han dicho los sabios y entendidos o científicos que ha mantenido la especie humana viva dos instintos básicos dos reacciones básicas que da el cerebro frente a una situación o huyes o luchas una situación el cerebro te da la orden prepárate para luchar o para correr mi amigo frente a las pruebas lucha frente a la tentación huye porque en Dios hay seguridad pero tú tienes que estar alerta Dios te bendiga que no pues la la Gracias.